Uno de esos equipos es la Asociación Deportiva OSA. El director técnico de este conjunto de la primera división del INAFA está a la espera de conocer detalles importantes como la fecha de inicio, la forma de jugarse, sedes y los protocolos para entrar en competencia. El formato del mismo, cómo lo vamos a plantear, cómo se va a plantear de parte de INAFA y también para la espera de los protocolos donde nos habiliten ya estallos o canchas y a la vez los protocolos para seguir, para iniciar los entrenamientos y también para los juegos. Ese torneo está previsto probablemente para el mes de septiembre o a finales del mes de octubre, así que si todo camina o mejora un poco el tema y si no tendríamos que dar un poco más de tiempo. Seis equipos ya están inscritos en la región Brunca a la espera de conocer las fechas de inicio. Sí, con respecto al grupo de la zona sur, de los equipos que ya estamos debidamente inscritos, nos mantuvimos para este torneo Cambute de EFC, Municipal Cotobrús, Municipal Golfito, la Asociación Deportiva Bosa y para este torneo tendríamos los nuevos equipos, lo que son unos invitados y uno como campeón, que serían General INAFC que es de San Isidro General y Aguabuena EFC que es del Cantón de Cotobrús. Estos seis equipos, repito, ya estamos inscritos para la cocción con torneos, solo a la espera de definir el inicio de torneos. La Asociación Deportiva OSA es uno de los equipos importantes que están dentro de este grupo y que aparece con opciones de clasificación. Creo que creemos que va a ser un torneo de parte de OSA, un torneo sumamente competitivo, aunque hay en estos momentos muchas situaciones complicadas, pero bueno, nunca han sido fáciles los torneos y creo que el día de este año no cambiará en nada, será igual de competitivo y difícil que todos los años. Hace dos años Puerto Golfito puso en alto a la región sur con su ascenso a la segunda división, ejemplo para todos estos equipos.